Hola, buenos días. El día de hoy veremos un tema que se llama paracocidioidomicosis. Y como pueden observar aquí, aquí colocamos una imagen de un grano de café y algunos granos de café. Ya que el día de hoy realizaremos un video en colaboración con el equipo de Sunshine, donde hablaremos un poco del café y en este caso hablaré un poco de un hongo del género paracocidioides, que en la mayoría de los casos de esta enfermedad se presentan en zonas donde se siembra café. Actualmente el nicho ecológico de paracocidioides sigue siendo desconocido, ya que se ha podido aislar de forma directa de muy pocos lugares como Argentina o Venezuela, pero sabemos que los suelos ácidos, como aquellos donde se siembra el café, son los sitios de mayores casos reportados. Por ejemplo, en Veracruz, que es un estado de producción de café, es el estado con más casos reportados de paracocidioidomicosis en México. Y bueno, bueno, entrando al tema, la paracocidioidomicosis es una enfermedad causada por un hongo dimorfo del género paracocidioides. Dimorfo hace referencia a que este hongo presenta una forma libre que observaremos en la naturaleza o en los medios de cultivo, y otra forma que se encuentra al parasitar, y esta forma la conoceremos como una forma parasitaria o la forma levaduriforme. Son dos especies conocidas de este hongo, la especie brasiliensis y la especie lutzi. Esta enfermedad se encuentra entre los trópicos de cáncer y capricornio en el continente americano, y los casos diagnosticados en otras regiones del mundo, como en Europa y África, son pacientes que tienen el antecedente de haber viajado a una zona endémica. Desde el sur de México hasta el norte de Argentina, en las zonas donde se siembra café, algodón o tabaco, que son los sitios donde se van a dar la mayor cantidad de casos reportados de paracocidioidomicosis, la evidencia nos indica que en estos suelos se desarrollan las formas miceliales, que serán las que tenemos aquí, que van a estar formadas por microconidios y clamidoconidios. Esto de aquí estaría representando lo que es una ifa, y podríamos aquí colocar lo que es los microconidios, y sabemos nosotros que un clamidoconidio hace referencia a que en el sitio entre lo que son las ifas encontramos también cementos que son de ifas, pero que son un poco más chonchas, ¿no? Entonces, están formados por microconidios y clamidoconidios, que ingresan por vía respiratoria, y en los pulmones va a originar una infección primaria, que casi siempre va a ser asintomática, pero después se va a diseminar a varios lugares. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que serían los microconidios, que serían aquí los microconidios, con los clamidoconidios, que junto a este cúmulo de elementos fúngicos reciben el nombre de propágulos. Estos propágulos ingresan por vía respiratoria principalmente, pero después se tienden a diseminar a lo que son mucosas, ganglios linfáticos, piel o cualquier otra víscera. En relación a las manifestaciones clínicas, tendríamos entonces que después de la inhalación se desarrollaría una infección pulmonar, normalmente asintomática, que originará de dos vertientes clínicas, una forma que vamos a denominar aguda subaguda y otra forma crónica. La paracocidioidomicosis aguda subaguda se da aproximadamente en el 5 a 10% de nuestros pacientes. La mayoría de los pacientes con la paracocidioidomicosis aguda subaguda van a ser personas menores de 30 años de edad y las manifestaciones clínicas pueden ser fiebre, pérdida de peso, linfadenopatía, donde vamos a poder observar aumento de tamaño de los ganglios linfáticos y este aumento en los ganglios linfáticos va a ser la manifestación clínica más frecuente. Los vamos a poder ubicar o palpar en lo que es la región supraclavicular, cervical, axilar e inguinal y entonces siempre que nosotros tengamos un paciente menor de 30 años de edad que acuda con nosotros por presencia de ganglios ubicados en estas regiones que mencionamos, acompañados de fiebre, pérdida de peso y que se ubique en una zona geográfica endémica de paracocidioidomicosis o que haya visitado alguno de estos sitios, tendríamos que pensar que puede ser este agente el causante de esta sintomatología. También podríamos encontrarnos en manifestaciones pulmonares agudas que se caracterizan por tener tos, espectoración mucopurulenta, astenia, adinamia. Normalmente esta manifestación clínica se puede acompañar de hepatosplenomegalia y este cuadro muchas veces tiene a confundirse con una isoplasmosis y por lo regular tiene un mal pronóstico. La paracocidioidomicosis crónica se va a dar normalmente en personas con arriba de 30 años de edad y puede ser en agricultores de alguna de las plantas que mencionamos hace un ratito y la forma clínica se puede manifestar tanto de forma pulmonar, puede haber una manifestación mucocutánea, una manifestación linfangítica, visceral o puede ser mixta. La forma clónica pulmonar de la paracocidioidomicosis cursa, es muy similar a lo que es la forma pulmonar aguda, donde vamos a encontrar también este tos, espectoración mucopurulenta, hemoptisis, astenia, adinamia y normalmente se confunde con una tuberculosis pulmonar, aunque en ocasiones pueden coexistir tanto una como la otra. También existe una forma clínica importante de la paracocidioidomicosis que se inicia en zonas mucosas como la cavidad oral, la faringe o la laringe y puede iniciarse como una úlcera pequeña que después se extiende destruyendo el tejido aledaño y muchas veces puede ocasionar la caída de los dientes, dando el aspecto como si fuera de unas moras, por eso le llaman lesiones muriformes o similares a la boca de un tapir. Entonces, si en nuestro examen nos preguntan que tenemos algún paciente con lesiones vocales o orales que hace que los dientes se le caigan, similares a lesiones en forma de mora o en una zona geográfica ubicada entre el trópico de cáncer, el trópico de capricornio, en el continente americano y él es agricultor y tiene la apariencia de tener una boca de tapir, podríamos pensar en lo que es una enfermedad paracocidioidomicosis mucosa y el agente principal a descartar, pues entonces sería paracocidioides. Bueno, para realizar el diagnóstico podríamos obtener muestras de lavado tráqueo alveolar o muestras del esputo a la cual le podríamos agregar hidróxido de potasio y hacer una observación directa donde esperamos encontrar las formas parasitarias o levaduriformes que se conocen también como células multigemantes dependiendo del número de blastoconidios que nosotros podríamos verles, que son esas cosas que dependiendo de si son dos tienen la forma de ratomiguelito, si son varias tienen la forma de un timón de barco y más. También otro recurso diagnóstico son las biopsias de las lesiones en las mucosas donde también observamos las formas levaduriformes y también podríamos cultivar tanto el esputo como el cultivo de lo que son las lesiones donde observaríamos la forma que vemos en la naturaleza que sería la forma micelial de los clamidoconidios, los microconidios. Bueno, espero les haya gustado, voy a dejar aquí un link porque para si ustedes están interesados en conocer un poco más del café desde una perspectiva histórica y molecular ustedes pueden acceder a esta información en este video estoy seguro que probablemente les va a gustar, no se lo pierdan y bueno, nos vemos para la siguiente dejamos aquí algunas preguntas en relación a este tema y si tú quieres puedes contestarlas en los comentarios y ya las respondemos gracias por vernos y ya y ya estátamos aquí y ya estátamos aquí Gracias.